Creo que hemos quedado de pocos, ¿sí? Un poco... No, Che, un poco más abajo... ¿Ahí? A ver, la siguiente... Vale... No, eh... Esto es el día... Esto es el día... ¿Dicen el chocolate? ¡Oh, es serio! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Amas tú siempre al Señor, y nosotros siguiendo tu ejemplo, por el Padre Consolid, la canción. Yo quisiera tener en mis labios siempre un canto contigo y sencillo de amor. Que llegase volando hasta el cielo, amor puro de mi corazón, amor de corazón, mi corazón. Gracias. 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 Gracias.